Más información www.máscara.com de una persona estamos ahora mismo trabajando en la investigación ¿Qué prestanda el cuerpo? Trauma ¿Con qué fue que lo mató? Estamos investigando ¿Qué es el caso? ¿Qué es el caso? La situación en el día de hoy con un cadáver que se encuentra en esa vivienda ¿Cómo va la muerte a causa de...? Hemos concluido con el levantamiento del cadáver de Raúl Mojica de 42 años de edad se encontraba golpeando a su madre o a su abuela y un hermano al llegar que vio la situación trató de controlarla vigándolo con una sojita pero él seguía porque es un paciente especial con problema mental y en un momento determinado lo golpeó rudamente lo que causó la muerte ¿Por qué lo golpeó? Aparentemente con el piso ¿Con el piso? O sea, recibió un golpe en la cabeza Golpe en la cabeza Trauma, varios traumas en la patriciana ¿Y la madre? ¿Tiene golpe? Sí, la madre está muy golpeada inclusive se trasladó al hospital con las unidades del 911 para curarla y atenderla ¿Se va a ser enviado a su familiares? No, va a ser enviado a Minasif por la disposición del Ministerio Público como es un homicidio y más que un problema de violencia intrafamiliar pues hay que manejarlo de esa manera ¿Hora de la muerte? Aproximadamente a las 3 y media de la tarde ¿De quién hablamos? El doctor Benito Kelly médico legista de la jornada Muchas gracias Muchas gracias Gracias